Tenemos una proyección de 540 casillas para instalarse en el próximo 2 de junio. Van a estar trabajando ya, ahorita vamos a empezar a partir de hoy, proyectando hasta el viernes, concluir con el procedimiento de sellado, agrupamiento, conteos, sellado y agrupamiento de las boletas, 30 boletas para cada una de las casillas a instalarse, creyendo la de los partidos políticos. Y es un procedimiento que vamos a estar llevando a cabo con el personal que previamente el Consejo de Diceta ya aprobó, que es LAS y los capacitadores asistentes electorales y también personal de la Junta, obviamente vigilados por los integrantes del Consejo y con la participación y organización de la Junta Distrital. Tenemos 135 capacitadores y 23 supervisores que van a estar ahí trabajando en su área de responsabilidad o su zona de responsabilidad y continuamos siempre con las actividades de capacitación electoral porque estamos en la segunda etapa. Invitamos a LAS y los funcionarios de Casilla que participen en los simulacros y a LAS y los ciudadanos que se les vaya a entregar su nombramiento, que lo acepten y participen en esta noble labor cívica de desempeñarse como funcionariado de Casilla. Es una parte fundamental para poder llevar a cabo el día de las elecciones para buen puerto. Recordemos que nuestro sistema democrático es que los mismos ciudadanos votan, votan, pero también los mismos ciudadanos cuentan el voto de sus vecinos. En todo el municipio tenemos 48 municipios, esto es muy importante decirlo, ocupamos el 45% de los municipios de todo el Estado, con 48 municipios. ¿El Distrito 2? El Distrito 2. ¿El más grande? Sí, y tenemos 246 secciones. Entonces ahí están distribuidas, por supuesto, por todo van a cuidar de 48 municipios. Una semana antes vamos a estar entregando los paquetes. Una semana antes del día de las elecciones, que terminamos es el 2 de junio, entonces del 27 al 31 de mayo vamos a estar llevando a cabo en la logística de entrega de los paquetes electorales a las presidencias de cada una de las casillas. O sea, cuando concluíamos con esta actividad, que es la que tenemos proyección de concluir el viernes, puede ser un poquito antes, porque después cerramos ya la bodega y ya no hay manera para abrirla, a menos que llegue una documentación o algo que tengamos que abrirla.